¿Dónde pita si nos vamos pa' que la baile miro vos? Así ¿A dónde está el Tony? Y a no va ¿Dónde pita si nos vamos pa' que la baile miro vos? Sí, estoy en una depresión, no puedo estar de ti La vida es mi vida para nosotros No te vemos, no te ves, no te ves, no te ves No te ves, no te ves Y el que haces en ti La vida es mi vida para nosotros Es que no es mi necesidad El cuerpo de la vida Te has convertido en mi corazón No te ves, no te ves No te ves, no te ves Es que no es mi necesidad El cuerpo de la vida No te ves No te ves No te ves, no te ves, no te ves No te ves, no te ves, no te ves Es que no es mi necesidad No te ves, no te ves No te ves, no te ves Pazará los años y no te procedería Porque es algo que te hace vivir A ti me confesión No te cuento a una enfermedad Es que tú eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Me has convertido en confesión No te cuento a una enfermedad Es que tú eres mi necesidad No te puedo dejar de amar No te cuento a una enfermedad No te cuento a una enfermedad Oye Escuché, escuché Se amó, se amó Escúchalo, escúchalo ¡Epa! 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 ¡Epa!